Hola, ¿cómo está? ¿Todo está bien? Todo está ahí por allá. Deja, mandarle un saludo. ¿Todo bien acá? No se preocupe, todo está ahí por acá. ¿Qué andan haciendo allá? No se preocupe, aquí estoy bien, pero ¿cómo están ustedes por allá? No se preocupen mucho. ¿Qué andan haciendo? ¿Cómo está todo por allá? Espero que les guste este video, ¿sabes? Está bueno porque vamos a estar todo bien. Este video lo estoy grabando ahorita para que yo estoy bien aquí, no se agüite. Todo está chido, lo más que... Mi hija se agüita un chingo, pero aquí está cabrón, ¿sabes? No conoces nada. Si las sufren, no hago, pero todo está tranquilo. Todo está bien. Saludos a todos allá en la casa, a todos, a todos. A todos, a todos. Bien, Morgan.